Dios les bendiga mis amados hermanos que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con todos ustedes. En esta ocasión vengo a tratar un tema que ha sido tratado varias veces y por eso le pregunté al Señor ¿para qué quería que yo tratara un tema que ha sido tantas veces tratado? Pero el Señor insistía en este tema y ahora entiendo para qué. Mis amados hermanos ruego al Señor Jesucristo que vuestros ojos sean abiertos, que estas palabras penetren a lo profundo de su corazón provocando transformación, abriendo vuestros ojos para que estéis preparados para lo que se avecina. El tema de hoy es sobre el trigo y la cizaña pero sobre todo la separación del trigo y la cizaña. ¿Cuál eres tú? ¿Estás preparado? Iniciemos. Bien mis amados, separación del trigo y la cizaña. ¿Cuál eres tú? Iniciamos definiendo lo que es la cizaña y buscando información encontré algunos datos muy interesantes. Cizaña es un término griego, cizania, que pasó al latín como cizania, que a nuestro idioma llegó como cizaña. Es una planta que pertenece al grupo de las familias de las craminias, cuyo principal particularidad es que sus semillas y la harina obtenida de ellas resultan tóxicas. Repito, son tóxicas. De nombre científico, Lollium lemelentum presenta tallos que pueden superar un metro de altura. Sus hojas miden unos 20 centímetros de largo y sus flores se desarrollan en espigas. Crece de manera espontánea en los sembrados donde crece el trigo. Por eso es considerada una maleza. Pero lo que más me llamó la atención es que alberga hongos que intoxican la planta con las toxinas acumuladas y se meten en los granos, se acumulan. Y el consumo de estos granos y harinas, que incluyen cizaña, son perjudiciales a la salud. Aleluya. Son perjudiciales, así como las doctrinas falsas, son perjudiciales a la salud del cuerpo de Cristo. Intoxican, envenenan, enferman al trigo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Su similitud es tan grande que suele llamarse trigo falso. Cuando nuestro Señor Jesucristo les hablaba a sus discípulos en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, primero le refirió la parábola del sembrador. Y luego pasa a la parábola del trigo y la cizaña. Versículos 24 al 30 del capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Y dice así la palabra de Dios. Les refirió otra parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. O sea, cuando salió la hierba y dio fruto, no antes. Aleluya. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Yo diré a los cegadores, recoged primero la cizaña y atácla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Oh, Señor. Luego, en el versículo 36, el Señor comienza a explicarle algunos puntos importantes acerca de esto que ya ustedes han leído. Ustedes saben quién es el que siembra. Es el Señor. La semilla o el campo es el mundo. Las cizañas son los hijos del maligno. Y quien las sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los cegadores los ángeles. Aleluya. Pero analicemos lo siguiente. La cizaña fue sembrada mientras dormían los hombres, significando esto no un descuido propiamente, sino un momento de descanso. Porque todos sabemos que necesitamos dormir, ¿verdad? Y descansar. Pero el enemigo aprovechó un momento de descanso. Aleluya. Un descanso en la protección de la buena semilla. Segundo, la cizaña apareció cuando la hierba o trigo dio frutos, no antes. Aleluya. ¿Por qué? Porque así era más difícil darse cuenta cuál era uno y cuál era el otro. Porque ya vimos en la definición que ésta crece igual que el trigo, hecha flores y espigas similares a él. Por lo que es difícil identificarla si no se conoce a profundidad el trigo. Otro aspecto fundamental es la unión tan íntima entre ambas plantas, por lo que se corre el riesgo de malograr el trigo cuando se arranca la cizaña. Cuando trabajaba en el tema, el Espíritu de Dios me decía que existía una simbiosis desde la raíz y que ambas ya se necesitaban una a la otra. El trigo se acostumbró a la cizaña como si fuera parte de ella o fueran iguales. De tal manera que muchas doctrinas falsas y herejías han sido introducidas en la iglesia en el cuerpo de Cristo por la cizaña. Segunda de Pedro 2.1 Ahora bien, vamos a ver algunas características propias de la cizaña que debemos conocer. Si tomamos como ejemplo a Judas Iscariote, llamado el hijo de perdición por el mismo Señor Jesucristo, podemos observar lo siguiente. Número uno, se mostró muy solícito, muy colaborador en las cosas del Señor y fue escogido entre los doce apóstoles como si fuera igual que los otros. Aleluya, pero no, esto no fue porque el Señor no conociera su corazón. Eso lo vamos a ver más adelante. Segunda de Pedro 3.1 Aprendió mucho sobre la predicación del Evangelio. Anduvo con los discípulos, con Jesús muy de cerca, tanto que mojó su pan en el plato del Señor en la última cena. Tercero, nunca se arrepintió. ¡Ay, santo Dios! Aleluya. Pero, ¿cuál característica mostró parte de su verdadera personalidad? La avaricia. Él era el tesorero del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Era un hipócrita. Quería aparentar amor y su preocupación por los pobres no era más que una apariencia. Porque lo único que le preocupaba y le interesaba era el dinero que había en la bolsa del ministerio. De la cual, él sustraía lo que se echaba en ella. Dice Juan en el capítulo doce, versículo del cuatro al seis. Juan se dio cuenta de estas cosas. La Biblia no dice las razones por las cuales Judas entró al ministerio. Pero por su avaricia nos damos cuenta que lo atrajo el deseo de dinero y el deseo de poder. Recordemos que ellos esperaban que Jesús pidiera y estableciera un reino terrenal. Aleluya. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a establecer un reino espiritual. Por eso, Judas era un hipócrita consumado, que aparentaba ser como los demás discípulos, pero todo era falso. Aparentaba una piedad que no tenía realmente. Al final, mostró lo que verdaderamente había en su corazón. Por avaricia y amor al dinero, entregó a su Señor por treinta monedas de plata. Primera de Tiboteo 6.10 nos dice Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aleluya. Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas, pero lo dejó entre los discípulos para dar cumplimiento a lo que dice la palabra. Dejadlo crecer juntos hasta el día de la ciega. Esto también nos muestra a nosotros que el Señor es un Dios de oportunidades. Él espera, da oportunidades hasta que haya arrepentimiento y haya cambio. Aleluya. Oh Señor, pero ¿qué sucede? Que no hacemos caso. Muchos no hacen caso a las oportunidades que Dios le está dando para arrepentimiento, para cambio. Aleluya. Cuando estamos tratando este tema, nosotros vemos también que muchos están enfocados en el lugar solamente que se están congregando. Como si fuera una cacería de brujas. Pero lo primero es, oh, mirar dentro de mí. Y ver las cosas no solamente en el ámbito local. Tenemos que ir más allá de lo que Dios en esta hora nos quiere decir a todos nosotros. Aleluya. De tal manera que cada uno debe rendirse ante el Señor a ver si posee características de trigo o de cizaña. El Hijo de Dios no debe hacer nada que vaya en perjuicio de sus hermanos. No debe ser piedra de tropiezo a nadie. Sin embargo, vemos comportamientos totalmente contrarios a los mandatos divinos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia del Señor está en condiciones deplorables. Pastores que han renunciado al llamado divino. Si es cierto que el Señor les llamó. Aleluya. Cristianos que hacen alianzas con el mundo. Con las tinieblas por cuotas de poder. Por beneficios terrenales. Congregaciones que haciendo uso de sus posiciones de liderazgo venden los cargos a quien da más para satisfacer su avaricia y el deseo de poder del que lo recibe. Tanto uno como lo otro son cizaña. Aleluya. Ministros que valiéndose de calumnias. Aleluya. Atentan contra el llamado de alguien para sacarlos de circulación. Para obtener las posiciones de quien Dios ha llamado realmente. Aleluya. Aleluya. Pastores que le han tapado la boca a los verdaderos profetas de Dios. Para que no declaren la verdad. Para que el pueblo sea sanado. Y por ello esa posición de los profetas ha sido ocupada por mercaderes de la palabra. Dando profecías que solamente contribuyen a enaltecer el ego y el deseo por las cosas de este mundo. Aleluya. Pero Dios está llamando a cuentas. Aleluya. Tanto uno como lo otro están siendo cizaña. Están siendo destropiezo. Porque los que miran estas acciones malvadas. Contrarias a lo que el Señor Jesucristo mandó a su iglesia hacer. Bajo la guianza del Espíritu Santo. Que es quien debe dirigir la iglesia. Él es quien dice. Quien va para tal posición. Para tal función. Porque en la iglesia no hay cargos. Solo funciones. Conforme al don que Dios le ha dado. Romanos 12.5. Cada uno según lo que Dios le llamó a hacer. Minístre. Minístrelo a otros para la edificación del cuerpo de Cristo. Para su crecimiento. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos que llamándose cristianos se involucran en la política y se comportan peor que aquellos que no conocen al Señor. Profiriendo por sus bocas. Profiriendo por sus bocas toda clase de atrocidades. Burlándose de las personas y haciendo leña de ellas. Esto es cizaña. La iglesia del Señor no ha sido establecida con el objetivo de pelear por cosas y posiciones aquí en la tierra con las armas que utiliza el mundo. Con armas carnales, con armas terrenales, está llamada a moverse en el mundo espiritual a través de las armas espirituales, a través de la oración, el ayuno, el silicio. Con el poder del Espíritu Santo, Zacarías 4, 6. No es con espada ni con ejércitos, sino con mi santo Espíritu, dice el Señor. Por eso, hoy hay una iglesia indeble que ha hecho simbiosis con el mundo, que ha dejado atrás el modelo original que Cristo estableció. Los apóstoles vivieron en tiempos muy difíciles, bajo un gobierno corrupto de Roma, bajo un gobierno opresor, pero ellos no hicieron revueltas para derrocar al gobierno. Ellos estaban enfocados en la misión que Jesucristo, su maestro, les había encomendado. Extender su reino hasta los confines de la tierra. La única manera, mis hermanos, de provocar cambios en la tierra, en un lugar, en un sector, aleluya, es solamente a través de la conversión en Jesucristo. Y si no hay quien le predique, cómo se convierte en ellos, aleluya. De manera, mis amados hermanos, que si sumamos más verdaderos cristianos al reino de nuestro Señor, las cosas cambiarán en algunas zonas, en lugares, en países, etc. Y usted me dirá, pero las cosas van de mal en peor. Sí, pero nosotros estamos estableciendo un equilibrio hasta que seamos llevados de aquí. Aleluya. Por eso no podemos dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, oh Señor, no podemos involucrarnos en las cosas y en las luchas terrenales, porque entonces olvidamos al Señor que nos rescató. La palabra de Dios dice en una de las cartas a Timoteo, ninguna, ninguno que milita, se enreda en los negocios de la vida para no fallarle a aquel que lo llamó como soldado. Ninguna persona llamada al ministerio debe involucrarse en actividades que no son las que Dios le mandó. Y la muestra la podemos ver en el día de hoy. La palabra siempre se cumple, porque ellas son espíritu y son vida. Aleluya. Toda esta cizaña se está mostrando. Aleluya. Por eso el Señor, aleluya, está llamando al pueblo de Dios al cambio. Estamos siendo zarandeados. Escuchemos bien. Estamos siendo zarandeados. ¿Y qué es el zarandeo? El zarandeo quiere sacar lo mejor que hay en nosotros. El zarandeo quiere separar el trigo de la cizaña. Cuando se echaba para arriba en la criba, cuando regresaba, lo que regresaba era el trigo al fondo. Y la paja volaba. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 30.28 dice, Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello, para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndolos errar. Amós 9.9. Aleluya. En Lucas 22.31, dijo también el Señor a Pedro, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo. Y yo he orado para que tu fe no desfallezca. Y una vez vuelto, y una vez vuelto, establezcas a tus hermanos. Dios, el zarandeo sirve para separar el trigo de la cizaña, para el rato que se aproxima. Sin embargo, muchos no han discernido el tiempo que estamos viviendo y aún persisten en sus conductas, enfocados en sus propios intereses. Oh Señor, pero están mostrando la cizaña que está en sus corazones. Aleluya. Este zarandeo será para bendición de los cristianos verdaderos, porque están siendo perfeccionados para el encuentro con el Señor que puede ocurrir en cualquier momento, antes de que el gobierno del anticristo que ya está en formación sea establecido. Quitemos la cizaña de nuestro corazón, porque el Señor Jesucristo viene por nosotros. En este tiempo, el Señor está despertando. Aleluya. No nos extrañemos cuando veamos profetas desconocidos por los cuales Dios está hablando. Aleluya. Dios levantará profetas para este tiempo en el espíritu de Elías, en el espíritu de Juan el Bautista, para decir la verdad, para preparar el camino, para que su iglesia sea perfeccionada y sea levantada. Aleluya. En el rato que se avecina. Santo es el Señor. Maestro que tampoco son conocidos. Son levantados en este tiempo para predicar la verdad del Evangelio. La verdad que está escrita, que ha sido adulterada por intereses personales. Aleluya. Por sueños personales. Aleluya. Concluyo. Aleluya. Con Mateo en el capítulo 3, versículo 12. Dios les bendiga, mis hermanos. Aleluya. Suscríbanse, oren por este ministerio, Señor. Aleluya. Denle like y pásenlo. Si ustedes creen que es de bendición para otros, porque estamos en un tiempo crucial. Hasta la próxima. Dios les bendiga, rica y abundantemente. Dios les bendiga, rica y abundantemente. Gracias.